Son las 4 y 19 de la mañana Tenemos que reponer fuerzas para aguantar el ramadón Lo primero que se hace el ramadán es te levantas a las 4 para que te dé tiempo a comer y aguantar el día El ramadán es un mes de sacrificio para los musulmanes en el que nosotros queremos sentir Cómo se sienten aquellos que no tienen para comer, que no tienen para beber O sea, para los más necesitados, para los pobres Estamos durante todo el día, o sea, desde que sale el sol hasta que se va el sol Desde las 5 de la mañana hasta las 9 y media de la noche sin comer y sin beber ¿Tampoco puedes beber agua? Tampoco... no, o sea, ni agua, no se puede beber ni agua Que no solo consiste en no comer ni beber, sino hay muchas más cosas detrás de eso Es un mes muy religioso, para mí este mes, este mes me encanta Es un mes más familiar, religioso, en el que te centras más en el Islam No puedes mirar ni unos tobillos, ni un culo, o sea, y la verdad que te permite hacer un día normal No, no, hostia, por hacer ramadán no voy a ir a este tal sitio, no, no, o sea... Son las 9 de la mañana y me han invitado ahora a hacer puenting y para que irismo Bueno chavales, son las 11 de la mañana, hemos llegado al aerótropo Ahí están los aviones, tengo un hambre flipante, pero me voy a tirar, igualmente Sí, yo lo dejo por aquí, porque si no... ¿Tú graba? ¡Wua! Está chica, ahí se me pasa a tirarme, ¡uh! No todo, segunda vez que me tiro por aquellas en ramadán, me da un desmayo Un desmayo, chicos, un desmayo ¡Cagao! ¡Hasta! ¡Hala! ¡Hasta! 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 ¿Estás ready? ¡La moza! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Quien miedo, bro! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuerte! 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 Tenemos cinco rezos al día, como ya sabréis El fjer, que es el rezo de la mañana, a eso de las cinco de la mañana Tenemos el dor, la asar, el magreb y la asha Entonces, el dor es a eso de las dos del mediodía aproximadamente Son cuatro rocats, que son cuatro oraciones, digamos Después la asar, que son otras cuatro, que es a eso de las seis de la tarde o así Después el magreb, que es cuando se corta el ayuno, que es a las nueve y media aproximadamente de la noche Y son tres, son tres oraciones que tenemos que rezar, ya veréis en el vídeo como se reza Después la asha, que son otras cuatro, y a eso de las once y media de la noche Y yo personalmente me reúno con mis amigos y demás para ir a la mezquita del barrio Y ahí rezamos todos juntos Después echamos una pachanguita y estamos ahí hasta las tres, cuatro, que es cuando empieza ya el fjer Que es cuando tienes que inflar para aguantar el día Y son dos oraciones, dos veces Entonces, esta es la rutina del día de un musulmán Hora de rezar, ahí marca cuál es la hora del rezo Estas son a las seis y once de la próxima Y en estas eran a las dos y tres, si no equivoco Antes de rezar tenemos que purificarnos tres veces cada parte del cuerpo Música Acaba de den, hay 37, el reloj nos marca la hora, ¿si o no? Y mirad Música Acabamos de romper el ayuno Bueno acabamos de inflarnos, voy a petar Y eso, y ahora tenemos que rezar el maghreb La verdad que la gran mayoría de los que estén viendo este vídeo, de mis seguidores, supongo que tenéis, gracias a Dios, un plato de comida donde comer, donde beber y tal Y un mes que viene, cada año, aprendes a valorar mucho mejor ese plato de comida que te dan O sea, dices, ostras, estoy ayudando, estoy sufriendo lo que está sufriendo la gente que no puede comer Y cuando te ponen ese plato, dices, madre mía, gracias a Dios que tengo esto para comer Hay amigos míos, que no son musulmanes, que lo han hecho y lo han probado Y la verdad es que se valora mucho más Lo que tenemos, o sea, se valora mucho más Porque alhamdulillah, gracias a Dios, mucha gente desearía tener lo que nosotros tenemos, de verdad